Sí, te escucho. Mira, vamos a colocar antes de ir a la pausa la imagen 17 para hacer el siguiente comentario, pues a la vez reflejar el gran problema que está, que quizás no se toma con la seriedad que debería en torno al problema medioambiental que existe en República Dominicana. Eso es en Jaina. El pasado, bueno, ayer de hecho, domingo, se incendió el vertedero de Jaina. Ahí vemos las imágenes totalmente pues hundidas con el humo, los residuos sólidos, los plásticos, todo eso que genera pues contaminación, gases nocivos, tóxicos y demás. Los bomberos de la alcaldía de Jaina, igualmente que la del Distrito Nacional, estaban trabajando conjuntamente con el personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para tratar de mitigar y sofocar el incendio que estaba afectando desde primeras horas el día de ayer. Esto es un reflejo de lo que pasó el pasado mes de mayo con el caso del vertedero Duquesa, quizás no con la misma magnitud, pero sí parte del problema continuo que tiene actualmente el medioambiente en el país. En el año 2017, específicamente el 27 de junio, Danilo Medina anunció un plan que era el plan de Dominicana Limpia, cuyo objetivo, textualmente aquí lo voy a leer, es ofrecer una solución integral a los problemas generados por los residuos sólicos. Pues históricamente que pues esos vertederos fueron creados naturalmente para eso, para basura. Sin embargo, en el tiempo que fueron creados, no es la misma, no es para la misma densidad poblacional que hay en pleno 2020. Ese plan que empezó originalmente con un presupuesto de unos 300 millones de pesos y algo, y pues ya para el proyecto de ley del presupuesto general del año 2018 se puso que eran 500 millones hasta el 2020. O sea, que si va a haber alguna modificación en torno al presupuesto sería en este gobierno, pero actualmente Dominicana Limpia tiene un presupuesto anual de unos 500 millones de pesos por ley. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está el reflejo de desinversión? Porque al menos yo no lo noto. Obviamente hay un plan de logística, educacional y todo eso para tratar de alguna manera que la conciencia de la gente pueda pues impactar positiva directamente en torno a que haya disminución de todos estos residuos y desechos sólidos. Según el alcalde actual de esa demarcación de Heina, Osvaldo Rodríguez, hay un joven sometido a la justicia porque esto fue un incendio aparentemente provocado de parte de una banda de una pandilla específicamente. Son siete los integrantes y hay seis en libertad. Hay solamente uno que según el alcalde ya está en manos de la justicia. Pero en sentido general el actual ministro de Medio Ambiente tiene un gran reto por delante de tratar de que estos vertederos, de que el problema medioambiental que hay en el país, que no se toma tan en serio como debería, pueda mermar. Pueda mermar, hay que buscar la forma y repito, esos 500 millones que se gastan actualmente en Dominicana Limpia, yo no lo veo reflejado de ninguna manera en torno a los resultados y a lo que estamos viendo con el medioambiente aquí en el país. El tema de los vertederos en la ciudad capital es el tema de nunca acabar. Lamentablemente esos vertederos lo primero que tienen que hacer es aplicar tecnología de punta porque ya esa cantidad de basura está segregando unos líquidos y unos gases tóxicos a la vez e inflamables y por ello esto nunca lo van a detener. Al menos que se haga una tecnología de punta, clasificar esos desechos sólidos, ahí está todo ligado. Entonces yo espero que el nuevo ministro de Medio Ambiente y las autoridades busquen una solución. La basura es un gran negocio, déjame decirte, en todos los sentidos. Un negocio millonario. Un negocio millonario. Millonario. Están desde los buzos. ¿Sabes lo que son los buzos? ¿Eh? ¿Busos sí? No, los buzos que están metidos entre la basura buscando desperdicio, ¿eh? Sí, esos buzos que buscan desperdicio sacan dinero de la basura, pero el que tiene el negocio de la recogida, el que tiene los camiones y también empresas que están ya reciclando la basura. Entonces debemos de buscar una solución definitiva.